El día que el pájaro no cante en primavera y la esperanza muera, me dejaré de amar. El día que dejé de brillar el sol y la luna dejé de alumbrar y las estrellas dejen de brillar. Ese día te dejaré de amar. El día que dejó no quiero repetirme a gritos que te adoro. El día que el pájaro no cante en primavera y la esperanza muera, me dejaré de amar. El día que dejé de salir el sol y la luna dejé de alumbrar y las estrellas dejen de brillar. Ese día te dejaré de amar.